sí pero nada ya estamos en el ferry que va camino a la isla del conejito feliz mira vamos a enseñar un poco la bahía qué tal se ve porque está guay porque claro no es una bahía cerrada porque hay islas justo a continuación hay varias miradas veis esa primera que está entre neblina luego un puente super chulo que tiene las luces plan para que el coste no nos estampen y luego más para acá tenemos una pedazo de isla grande y no está en la pequeñita que es donde vamos que se sabe ahí y nada es que está muy guay muy chulo todo muy bonito no hace frío encantados estamos vamos a ver qué tal es la ruta esta que son 15 minutos o algo así pero me da que en dos minutos estamos ahí esto me lo hago allanado en un pim pam pum porque hay un atún bye